Sobretudo, salud, salud de las dos para todos. Gracias. Les tenemos una gran sorpresa. Una gran sorpresa. Es un artista reconocido mundialmente. Él viene a agradecerles todo su apoyo de la manera que él sabe hacerlo. Él es un artista reconocido. A nivel de su música y a nivel de toda su obra y artes clásicas. Entonces los dejo con un gran amigo, Tobias Erickson. Buenas noches. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! ¡Muchas gracias!